mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy lunes 12 de agosto del año 2024 contaremos con la regencia de la luna con marte en la casa de leo la situación laboral para muchos de los hijos de la rueda astrológica quedaría solucionada mejorada y definida sin embargo urano y saturno me hablan a mí de la existencia de bloqueos en muchos de los hijos del zodíaco obviamente que esto afectaría la economía que a propósito se encuentra débil por los excesos del fin de semana frente a la familia algunos deben de pensar cómo ayudarlos si se lo proponen alguien pudiera aportar más a la familia en el amor la luna me habla de la existencia de intrigas comentarios de mala fe en torno a lo que es la fidelidad de la pareja y su comportamiento en el pasado fin de semana así que no actúen si no están seguros de los hechos en otros casos las opciones para conseguir pareja serán abundantes pero cada cual debe de medir los riesgos estudiar las ventajas y analizar a fondo a quien pretenden conquistar frente al área de la salud los problemas y malestares serán distintos y de acuerdo a cada signo pero menos sugiere cambiar muchos hábitos realizar una buena rutina de ejercicios y cuidarse lo más posible bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy lunes iniciando semana aries en el caso de los independientes de este signo no pueden dejarse avasallar por los obstáculos los negocios llegarán servidos como en bandeja de plata pero tendrían que trabajar muy duro para poder mantener lo que han alcanzado hasta hoy procuren ser prudentes frente a las nuevas inversiones en el amor piénsenlo que una relación no funciona a medias valdría la pena abordar a la pareja para que les entregue sus puntos de vista muchas veces el amor se acaba pero no hay valor para confesarlo tauro sería muy conveniente que alguno de estos nativos que han regido por venus hoy lunes escucharán los consejos que propios y extraños les quieran brindar de lo contrario seguirán corriendo riesgos especialmente los independientes que van hacia la quiebra reaccionen para evitar que la economía colapse en el amor el día pudiera ser espectacularmente romántico para los solteros pero para evitarse en malos futuros deben de evitar relaciones con nativos que pertenezcan al elemento aire géminis libra y acuario géminis la cuadratura de 48 grados entre marte y el sol es benéfica para la mayoría de estos nativos regidos por mercurio en el área laboral o comercial sin embargo dichos beneficios serán para los que tengan perfectamente equilibrados los biorritmos en cuestiones del amor antes de ir a abrir la boca para condenar y juzgar a la pareja por aquellos comentarios e intrigas de terceras personas tóxicas y envidiosas de la felicidad de los demás primero dedíquenle un tiempo a investigar si es cierto o no lo que les han dicho frente a la salud procuren reducir el consumo del azúcar al máximo cáncer estos proyectos que algunos de estos nativos regidos por la luna tienen archivados deben de revisarlos hoy y tratar de lanzarlos marte y urano en línea pudieran ayudarles a sacarlos adelante los trabajadores por su parte deben de cuidarse de sus enemigos secretos en el amor el éxito de una relación dependerá siempre de la honestidad con que se maneje lamentablemente muchos son los que se encuentran en conflicto y están en conflicto con sus parejas por simples tonterías si no reaccionan pudieran perderlo todo leo el trabajo en la mayoría de estos nativos no rendirá porque los centros energéticos están alterados por ese pequeño detalle se pudieran ver fracasados en problemas de carácter legal ante la imposibilidad de pagar una deuda respaldada con algún pagaret en el amor la luna les traería beneficios a través de gratos momentos que pudieran compartir con la pareja y los seres más queridos así que aprovechen ese espacio a nivel de la salud eviten la ingesta de alimentos que puedan afectar su organismo virgo la luna sigue avanzando hacia la casa de júpiter y esta configuración astrológica es favorable para la mayoría de estos nativos regidos por mercurio pero solamente en el aspecto laboral porque en lo que respecta a la economía los biorritmos alterados no permitirán que esta florezca en el amor no es necesario ni aparentar ni tampoco presumir porque esos estados ficticios y mentirosos cualquier día quedarían por el piso procuren ser más auténticos y serán mejor valorados Libra en el área laboral la mayoría de estos nativos regidos por venus deben de tener mucho cuidado en el sitio de trabajo porque ahí hay enemigos secretos interesados en destruirlos en el amor el regente del día los pudiera proyectar como seres seductores e irresistibles tanto a ellos como a ellas sin embargo esas cualidades no deben de aprovecharlas para transitar por el oscuro mundo de la infidelidad los solteros deben de evitar irse a relacionar con aquellos nativos del elemento fuego aries leo o sagitario escorpio ese trigono que se ha formado entre saturno mercurio y el sol es lo que le sugiere a estos nativos regidos por marte poner más de su parte y ser más perseverantes al máximo para que lo que deseen realizar tenga mucho éxito si logran mejorar el aspecto laboral de paso pudieran lograr una mejor estabilidad económica en el amor muchos tanto ellos como ellas deben de olvidarse de los comentarios externos porque en la mayoría de los casos son intrigas tendientes a destruir la relación así que tengan cuidado y protéjanse sagitario hoy trabajarán algunos sin alientos y con un poco desanimados muchos de estos nativos regidos por júpiter no están recibiendo esos incentivos económicos con que sueñan y necesitan eso es cierto y me lo confirma mercurio aún así no es el momento de ir a tirar la toalla en el amor esa falta de entrega hacia la pareja y ese cumplimiento en los deberes y obligaciones es lo que está llevando la relación de muchos hacia el abismo algunos aparentan ser personas duras que no hacen concepciones pero deben de hacerlas y muy pronto Capricornio el día de hoy pudiera ser propicio para que alguno de estos nativos regidos por Saturno realicen los cambios que consideren necesarios ahí en el área laboral profesional o comercial a menos que los biorritmos estén bloqueados todo sería un éxito en el amor la luna activa el ámbito romántico sin embargo deben de tener en cuenta que deben de ser muy agradecidos con Dios y con la vida a nivel de la salud no faltarían los problemas de índole sexual Acuario es posible que algunos cambios en el trabajo o ciertos compromisos económicos que no han podido cumplir tengan alterados a muchos de estos nativos regidos por Urano tranquilos hoy Marte les brindará todo el apoyo cósmico pero deben de empezar por nivelar los biorritmos en el amor en el caso de los que estén separados de sus parejas pudieran ser invadidos por un estado de ansiedad muy alto ante la posibilidad de ser perdonados por sus parejas deben de revestirse de mucha paciencia Piscis se levantarán sobresaltados algunos esperando lo peor en el área laboral sin embargo estos nativos que están regidos por Neptuno no deben de sentirse amenazados por una información que les llega con respecto a un despido cálmense en el amor la situación de muchos a veces es manejada con algo de confusión más que con una propia realidad así que aterricen las ideas dialoguen nivelen los biorritmos y la felicidad tocará sus puertas cuando lo logren cuando pase la tempestad entonces protejan la relación mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras como el programa de inicio de semana no olviden que si mi programa les gustó háganle like visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse yo me despido deseándoles que tengan un bonito inicio de semana mil felicidades gracias